Un magistral concierto marcó el inicio de la celebración de los 120 años del Conservatorio de Panamá, un instituto de música que ha trascendido con sus melodías, pasión y disciplina. Con un origen muy cercano a la creación de la República, que data de 1904, cuando aperturó la Escuela Nacional de Música y Declamación. Son 120 años que cumplimos con mucho orgullo, formando estudiantes, formando profesionales para la comunidad musical de Panamá, que también emigran a otros países, otros también siguen aportando al país lo mejor de sí y haciendo de nuestro país una mejor nación. Es un orgullo estar aquí, aprender cada día y seguir adelante. Bueno, yo fui estudiante de aquí en algún momento, actualmente soy profesor de flauta de la institución. Me siento muy contento de ver el relevo generacional que ha habido a través de los años. Es un gran honor. Tenía años que no tocaba con ellos y ahora volví y ahora pude presentarme solo. Y es de gran importancia para mí. El tejido intergeneracional que conforma el Instituto Nacional de Música ha interpretado invaluables piezas como las de Antonio Vivaldi. Bajo la tutela del maestro José Luis Cajar, el concierto conmemorativo cautivó a los presentes. Soy hijo de un profesor de música y me gustó mucho mi papá que daba clases gratis. Y yo comencé a estudiar y a estudiar y a estudiar. Me fui a Costa Rica a coger unos cursos de dirección. Los pasé todos. Viví en Colombia. También hice mi estudio. Donde yo iba yo estudiaba. Y todavía a mis 84 años yo estudio toda la noche. La presentación musical finalizó con un homenaje a la reina de la tamborera Gladys de la Lastra. Las melodías que por más de un siglo ha interpretado el Conservatorio de Panamá ha convertido a sus miembros en testigos de la historia de una nación soberana. Celaida Castillo, Telemetro, reporta.